Lincoln International Charter High School, la mejor opción de preparatoria en Minnesota, en un ambiente multicultural seguro y agradable, donde la relación maestro-lumno guía hacia el éxito académico. Ofrecemos clases a nivel superior en programas especiales y de asistente en enfermería totalmente gratis, asistencia de personal altamente calificado para solicitar becas y elegir la carrera de tus sueños. Contamos con programas de liderazgo y ayudamos a desarrollar tus habilidades en computación y diseño, apoyo académico, deportes y actividades extracurriculares por las tardes. Ven e inscríbete en Lincoln y se parte de este gran éxito.